¿Qué tal amigos? Me da gusto saludarlos, que me acompañen en otro video de opinión y de noticias. Profe Nacho, con mucho gusto los acompaño. Pues miren, volviendo a la política mexicana, la guerra entre los dos partidos está poniéndose cada vez más buena, pero lo interesante es que la guerra interna en los dos partidos también está muy buena. Beatriz Paredes ha hecho comentarios en los foros, sin decir el nombre de Berta Galvez, diciendo que cómo se debe ser un político. Y le cae el saco a Berta. Y luego Berta trata de mejorar las cosas y ayer, el sábado ayer, hizo un discurso en Monterrey, donde queriendo quedar bien con Samuel, dijo que en el sur no aguantan una jornada de ocho horas, por eso cancelaron una maquiladora que iban a abrir ahí, de Camil Nacif, ese horroroso tipo que está en la cárcel por pederasta. Y pues después dijo que le sacaron sus palabras de contexto, pero no hay nada sacado de contexto. Exactamente así dijo la señora de la diferencia cultural entre el norte y el sur. Y si no fuera por el sur, no estuviéramos donde estábamos, por el petróleo que estuvo produciendo y los ingresos que le dio al gobierno, porque el gobierno no tenía ingresos por impuestos, eran ingresos por las ventas del petróleo. Entonces eso fue lamentable. Y en esos tiempos también, en los setentas, ochentas, México era un monoexportador. Su principal ingreso de exportaciones era por el petróleo. No tenía ninguna otra cosa que exportar de lo que es la industria manufacturera. Pues hoy han cambiado las cosas. El petróleo es un ingreso importante, pero las manufacturas son mucho más. Y otro ingreso importante son las remesas, que inclusive son ingresos mayores de turismo. Y eso que México es el segundo país más visitado del mundo. Yo recuerdo que hace unos, tal vez, 20 años o algo así en mis clases, con mucha lástima y pena, decía yo, que los parques de Disney recibían más turistas que México. Hoy las cosas han cambiado. Por supuesto que a Disney no le está yendo muy bien, ¿verdad?, con sus problemas de LGBT. Y pues México sí le está yendo bien, a pesar de las alarmas que ponen de los terroristas y de los narcos. Los sitios turísticos han estado relativamente tranquilos. Y pues el gobierno sigue luchando por eso, ¿verdad?, de tranquilizar las cosas. En el lado de los de Morena, pues ahí andan tiritos entre Claudia y Marcelo y Adán Augusto. Monreal parece que va a declinar en favor de Marcelo, Marcelo, aunque también le coquetea al movimiento naranja. Marcelo también, si no queda como candidato, dice que se va a ir al movimiento naranja. Bueno, no lo dice él, tal vez lo dice el movimiento naranja. Así que la pelea está llegando a su final. Hoy, en esta fecha, estamos a 21 de agosto y el 3 de septiembre se dan los nombres de quién quedó como candidato de los tres del partido que se llama Frente Amplio por México, donde están el PRD, el PAN y el PRI. Y pues están compitiendo Beatriz Paredes por el PRI, Santiago Cris por el PAN y la señora Berta Galvez por el PAN. Y esto hace pues una desventaja para el PRI. Sin embargo, la señora Beatriz pues ha trabajado muy bien con su experiencia que tiene, todo el colmillo que tiene en la política. En cambio, Santiago Cris pues sigue perdido y le están diciendo que decline a favor de Berta para que los votos de los panistas pues se sumen a los de Xochitl. No siempre pasa eso, así que tienen que tener cuidado con esa propuesta. Y el 6 de septiembre dará a conocer su resultado final, el movimiento moreno. Bueno, si se les ha hecho medio truculentas las campañas, las guerras, los dimes y diretes, las redes sociales, ya que estén los dos candidatos se van a poner más fuertes todavía las campañas sucias, las patadas bajo la mesa y todo eso. Pues es la campaña que traía Ricky Ricón contra López Obrador cuando ambos eran candidatos en el 18. Y así iban a ser por el estilo con todos los panistas si queda la señora Berta o los priistas si queda Beatriz. Y eso está proyectándose como que una mujer quede por el lado del Frente Amplio y pues a la señora Claudia que no le han quitado su ventaja, a pesar de que ha sido el foco de las guerrillas que traen y queda hay otra mujer. Entonces dos mujeres competirían por la presidencia, algo insólito en este país y en muchos países del mundo, por qué no decirlo. Y parece ser que algunos medios de comunicación están un poquito, a veces medio cambian la prensa también, acerca de lo que es la campaña, la realidad, lo que ha hecho Morena, lo bueno, lo que ha logrado. Sin embargo, pues en el caso de las elecciones, pues tal vez López Obrador tenga que hacerse un lado totalmente, ¿verdad? Para no influir por lo bueno o por lo malo que pudiera ser. Y que los esfuerzos por terminar sus obras magnas, el tren maya, la refinería, el AIFA que todavía le faltan aviones y pasajeros, el tren transoceánico del Pacífico al Atlántico, aprovechando en este momento que la lista de espera son de 20 a 30 días, 30 días en el canal de Panamá. Y eso pues tiene a muchos barcos varados de ambos lados del canal, en el Pacífico y en el Atlántico, porque no han podido cruzar. Según leí yo, se debe a la sequía también, que han bajado los niveles de los ríos con los que se ayudan a llenar las partes que tienen que ser para que los barcos, porque los barcos son, digo, los océanos son de dos niveles diferentes, el Pacífico y el Atlántico. Entonces, a veces hay que subir y a veces hay que bajar. Amigos, aquí le dejamos por hoy. Gracias por su presencia.